¿Qué pasa con el partido justicialista? 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 Yo creo que poder tener una cantidad de afiliados importante va a hacer que eso renueve la vida del partido y aparte tener un motivo para esa gente, como te decía al principio, que aún sin provenir de las raíces del peronismo entiende que dentro del partido justicialista se va a dar la disputa. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer desde el partido es poner la política de cara a la gente y no que sea un lugar de reuniones y que esté alejado de lo que le pasa al vecino común, sino que ese vecino común pueda trasladar sus inquietudes a través del partido y que el partido sea el que después las pueda canalizar. Y que después en elecciones, en elecciones libres, podamos definir quiénes son las autoridades más convenientes para un partido nacional y popular como es el partido justicialista. El partido justicialista es el que expresa, aquel que fundó el general Perón, que tiene que ver con el que expresa los sectores de la producción, que expresa los sectores del trabajo. Y me parece que en una afiliación masiva, que nunca se puede, no es algo que se puede dar naturalmente, sino que es algo que es difícil que a veces el partido se abra a poder tener una afiliación masiva. Y me parece que hasta los afiliados, nosotros desde nuestra organización vamos a convocar a reuniones del partido cuando tengamos afiliados y ser parte de lo que es el consejo del partido en 3 de febrero y poder ser parte de la vida activa del partido y poder darle esa vida que por ahí en los últimos años no ha tenido. O que ha quedado como muy anquilosada en viejos actores y que no se ha podido desarrollar ni ha dado lugar a nuevas generaciones que están participando de la política. Y con esa juventud que se incorporó sobre todo desde el conflicto con las patronales agropecuarias del 2008 y desde la muerte de Néstor Kirchner ha habido una afluencia masiva de la juventud, digamos, la participación política. Y me parece que el partido tiene que dar cuenta de esos cambios que se han dado en nuestra sociedad y poder abrirlo y sobre todo poder ser una oposición que le marque la cancha al gobierno de Macri y que nosotros, como decimos en nuestra consigna, nos podamos seguir organizando para poder volver lo más rápido posible a tomar los destinos de este país. Gracias.